¡Suscríbete al canal! Te queremos ver, Señor Oh, en humildad nos rendimos ante Ti Haz Tu voluntad, Tu reino establece aquí Clamamos hoy por Ti Aquí esperamos por Ti Que Tu reino, que Tu reino, Dios Venga con poder En la tierra como en el cielo Haz Tu voluntad, haz Tu voluntad En la tierra como en el cielo A donde me llames Yo te sigo Yo te sigo, Dios De Tu poder recibimos Llevaremos Tu amor Clamamos hoy por Ti Aquí esperamos por Ti, Señor Que Tu reino, Dios Venga con poder En la tierra como en el cielo A Su voluntad, a Su voluntad En la tierra como en el cielo Que Tu reino, Dios Venga con poder En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo A Su voluntad, a Su voluntad En la tierra como en el cielo Te adorare Te adorare A Ti mi Padre Toda gloria Dios Tuya es Te adorare A Ti mi Padre Toda gloria Dios Tuya es Te adorare A Ti mi Padre Toda gloria Dios Tuya es Te adorare Oraré a Ti mi Padre, toda gloria yo estudiaré Toda gloria, toda gloria, todo poder por siempre, por siempre, por siempre Que Tu reino, Dios, venga con poder en la tierra como en el cielo A Su voluntad, a Su voluntad en la tierra como en el cielo